Se llama, se llama, se llama, se llama Por unos camiones largos Quieres toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Se llama Gracias por mandar las fotos Por un servidor Dime es que tienes novio Para ella no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Porque te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero ¡Señores!